Paisas, les voy a contar algo, una historia, algo que me saca, me da muchas ideas pues. Ir en el país estaba platicando con una señora hace años, como dos, tres años. Si era pinche calixto, dice, no sé cómo es posible que yo con dos, con una criatura, dos criaturas, no puedo salir adelante, dice. Sale tan caro, no sé cómo antes le hacían con nosotros, éramos ocho, diez, quince, doce cabrones y no sé cómo nos daban de comer y vestir. Digo, mira cabrón, no le digo, aquí qué producimos, cada padre de familia, una señora, qué produce, nada, todo tenemos que comprar, pagar gas, carro. Gas para la, carro, luz, renta, agua, ropa que ya no se quieren poner, ya nomás se le sale un pinche hilito, otro nuevo. Allá te apretes zapato, otro nuevo y así. Y antes todo era diferente, vamos en el caso de allá del pueblo. Alguien mataba puerco, vete a traer un litro de manteca, un puño de esto que el otro y tanta madre. El dinero se iba aquí con el carnicero, el carnicero compraba, digamos, que su maicito con el campesino y el dinero estaba rondando. Ahí, estaba corriendo. Se iba haciendo cada vez más dinero, en el pueblo nada más. Ahora, ¿qué pasa? Que ya todo el dinero se va a una compañía grande. El que ya no trabaja, el que no produce, todo lo compra a las corporaciones grandes. Ahí se queda el dinero estancado, vamos a decir estancado, porque ya una corporación grande ya compra a los productores por mayoría o grandísimos. Ya no le va a comprar a un pinche campesino que nomás siembra 5 o 3 hectáreas. Y es donde todo, donde nos llevó a la chingada todos ahí en México. En aquellos tiempos cuando, no sé si me entenderán, pero yo creo que sí. Los que han leído más o menos este, el pinche pedo, la historia. Es por eso que no vale madres aquí ya la, no nos dejan este producir. Si quieres ir a pescar, pide permiso. Si siempre quieres vender este frutito en la calle, te levanta la policía. Permiso, salubridad. Fíjense que a veces me pongo a pensar, digo, ¿será que, vamos a decir que, que antes acaba mucho que venía la lechuga, cilantro o cualquier producto contaminado, jitomate? Como una, un pinche de una bacteria. Y dicen, no. Pasaron los noticieros, ¿sabe qué es? Esta madre está contaminada, toda la basura. Y toda, y toda esa compañía que, que produce ese producto a la basura, todo. Y, vamos a decir, yo creo que hacen, son pérdidas grandes. No será de que, si no se ponen al corriente de, aunque si no hay un moche, vamos a decirlo. Si no se hacen, este, al dominio de esta, del sistema. Les dan esa condición, ¿sabes qué? Si no aceptas, te, los noticieros son de nosotros. Te podemos, para sacar un chisme que tu producto está contaminado y te vas a la chingada, te vas a la verga. No, si, para hacer dinero las grandes empresas, vale, te, te destrozan. Imagínense, en mi pueblo hago algo embotellada. Cuando pensé que yo, si eso fuera, fuera a suceder. Ándale, en mi pueblo, ¿vale? Yo creo que he de batallar a la gente otra vez. Ay, que ya no me alcanza para comprar agua. ¿Cómo, hijos de las chingadas? No, manden a un pinche chamaco a la bobina a traer agua. Ay, que me va a hacer mal, que mal, porque ya su sistema ya está más débil. Antes nuestro sistema estaba más fuerte, porque tragábamos agua de todos lados. Ay, que lávate las manos. Ay, voy a empezar con esa pinche chingada otra vez, vale, que ya no quiero hacer coraje. Ay, ya no voy a hacer este... Vete a ir por las tortillas, que ya no me alcanza para las tortillas. Antes, ¿cuándo sucedía eso, vale? En nuestros tiempos, pues. Yo, pues, lo que gastaba más en mi pueblo, era nomás puro para sobornar a mis compañeros que me sacaran, me dieran sus preguntas de sus exámenes. Era lo que gastaba. Ay, ese pinche meme que saqué del 10. Ay, pues, lo miré, pues. Yo, ¿cuándo conocí un 10, vale? Una vez me pusieron un 0. Así, el 0. Ya nomás le puse un 1 aquí atrás. Y aparecía 10. Digo, gira jefe, dice. Digo, saqué un 10. Ay, mi hijita, qué inteligente eres. Digo, ¿por qué no contestaste ninguna? Y ahí fue donde me pendeje bala. A los miro, paisa. Adiós.